...información del pronóstico del tiempo, una mañana un poco fresca aquí en la ciudad de Monterrey. Todo esto a consecuencia de la llegada de un débil frente frío, ya se lo hemos estado comentando días anteriores, iba a tornar un ambiente fresco, además de que considere también que la posibilidad de lluvia está latente en el transcurso de esta mañana, de forma ligera o de forma ocasional, es algo pasajero. Ya para esta tarde se va descartando poco a poco la posibilidad de lluvia aquí en la ciudad de Monterrey y en buena parte del noreste del país, que se va a ver afectado por este sistema, hablando al menos de Coahuila, de Nuevo León, también de Tamaulipas y buena parte del territorio tejano. En cuanto al resto del país se refiere, las condiciones de ausencia de nubosidad continúan predominando, buena parte del territorio solamente hacia sectores del occidente y del sur del país, como ha sucedido durante jornadas anteriores, siguen reportándose algunos chubascos aislados. Hablando de la tormenta tropical, Karen ya se degradó a una perturbación tropical y se mantiene perdiendo fuerza rápidamente en partes del norte del Golfo de México. Esto sería lo más relevante en cuanto a la imagen de satélite se refiere, por supuesto, aquí en la ciudad de Monterrey. Lo más relevante es este débil frente frío, va a dejar consigo nubosidad y lluvias en el transcurso de esta mañana. Hablando de la temperatura máxima, precisamente este sistema no permite que el valor aumente demasiado y estaremos alcanzando cerca de los 24, nubosidad variable o medio nublado por la tarde, igual que durante la noche, cuando la temperatura ya va a ser para las últimas horas de este domingo, por ahí de los 20 o de los 21 grados centígrados. Nos vamos a los detalles para los siguientes 5 días. Al menos este inicio de semana ya las condiciones van a ser más estables. Un cielo soleado y ambiente muy seco para este lunes. La temperatura mínima aún se mantiene fresca con 16 grados. El valor máximo va a estar alcanzando los 28. A partir del martes espera un cielo totalmente soleado y la temperatura nuevamente va a ir en incremento. Estaremos alcanzando valores máximos de 32 para martes, miércoles, jueves, incluso para el próximo viernes. Y las temperaturas mínimas se mantienen sin cambio en el rango de los 20 o de los 21 grados centígrados. Nos vamos ahora a los detalles en el resto de la región noreste del territorio nacional y comenzamos con el estado de Nuevo León, en donde, sin duda alguna, el paso de este sistema frontal hace que incremente la nubosidad, especialmente esta mañana. Igual la posibilidad de chubascos está latente. Las temperaturas máximas para todo el estado en el rango de los 23 a los 24 grados centígrados. Asimismo, en el estado de Tamaulipas las condiciones son bastante favorables para que se puedan reportar algunas lluvias dispersas. En general, para todo el estado, las condiciones de cielo medio nublado o cielo totalmente cerrado, especialmente durante esta mañana. Hay que considerar que también baja la temperatura. Hablando de los valores mínimos en Reynosa, en Ciudad Victoria, Mante, también hacia Matamoros, van de los 17 a los 20 grados. Y las temperaturas máximas no rebasan los 24 o los 25 en buena parte del estado de Tamaulipas. Pasamos hacia Coahuila, por allá, ya va pasando este sistema. Después de eso, bueno, las condiciones para el día de hoy van a ser de un cielo medio nublado, al menos hacia la parte norte. Ya se descarta la lluvia en Piedras Negras, en Acuña, también en Sabinas. Las temperaturas también sufrieron un descenso. En cuanto a los valores máximos para esta tarde, van a estar alcanzando cerca de los 24 a los 26. En Monclova, 23. Algunos chubascos aislados aún no se pueden descartar para el área de Parras, con máxima de 22, 24 Torreón. Y en Saltillo, un poco más fresco, con mínima de 14. Y la máxima que estará alcanzando cerca de los 21 en el transcurso de esta tarde. Ya por último, le recuerdo también que la fase lunar actual es una luna nueva. La temporada ingresó este viernes pasado y para el próximo viernes, 11 de octubre, esperamos un cuarto creciente a las 18 horas con dos minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Ahora sí me despido. Me dio muchísimo gusto poder acompañar lo que siga pasando. Un excelente día. Hasta pronto.